Gracias por ver el video. Y gracias por responder a este llamamiento en contra de las leyes Mordaza para abrir un debate sobre la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Vamos a pasar ahora para abrir la jornada de debate a leer parte del comunicado que hemos lanzado organizaciones y colectivos sociales que llevamos ya más de tres años demandando que la ley Mordaza vulnera nuestros derechos fundamentales y exigiendo su derogación. Bueno, como todos sabéis, desde que entró en vigor la ley Mordaza, estamos siendo testigos del creciente abuso que ha ido tomando la aplicación de esta ley con un incremento de la represión policial, debido en muchos de los casos al abuso por parte de los agentes de la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo. Su testimonio está por encima del de la ciudadanía, como sabemos, y al poder de valoración que les da la ley Mordaza. En este tiempo hemos sido testigos de miles de casos de personas sancionadas en nombre de la seguridad ciudadana por ejercer derechos como la libertad de expresión o de información, no solo en el ámbito de las movilizaciones activistas, sino casos de personas denunciadas por motivos tan desproporcionados como no tratar de usted a la policía, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa. También hemos sido testigos de casos de sindicalistas y periodistas sancionados por realizar su trabajo. Se han registrado, además, casos de represión e imposición de sanciones a personas que realizaban labores de observación de derechos humanos, como las cuatro personas pertenecientes al Grupo de Observación de Frontera Sur de las entidades Iridia, Fotomovimiento y Novak, que fueron multadas durante las tareas de documentación gráfica en el paso fronterizo del barrio chino, en Melilla. También son de lamentar los abusos policiales contra activistas y afectados de plataforma de afectados por la hipoteca y las asambleas de vivienda, en sus convocatorias de antidesahucios, denuncias y acciones en pro del derecho a una vivienda digna. Bajo una iniciativa en apariencia positiva, como es promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente ha conseguido con la ley Mordaza es impedir de hecho y de derecho que los ciudadanos expresen públicamente su opinión, castigando especialmente la pobreza y la protesta. Las principales preocupaciones que las organizaciones hemos denunciado sobre la ley actual son nuevas infracciones que amenazan el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información, la falta de mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial y de rendición de cuentas ante los abusos. El abuso de conceptos indeterminados para justificar controles preventivos. El uso de la fuerza o la imposición de infracciones, dejando estas al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Menos garantía de los ciudadanos frente a la Administración, debido al traslado de las faltas del ámbito penal al administrativo. Las atribuciones de nuevas facultades preventivas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para controlar manifestaciones y reuniones que pueden impedir el ejercicio legítimo de estos derechos. El registro de infracciones contra la seguridad ciudadana, como todos sabemos, las listas negras, una medida exagerada que puede suponer un control excesivo sobre las actividades de los ciudadanos y que podría utilizarse como información para perseguir a grupos de oposición. Además, nos preocupa gravemente que esta ley pretenda legalizar las expulsiones de inmigrantes en la frontera, algo que de facto es ilegal, vulnerando el derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los derechos de protección del menor. También nos preocupa que siga permitiendo la práctica policial de heredadas racistas. Como hablábamos antes, vamos a cumplir ya el aniversario de la aprobación de la ley Mordaza, ahora el 26 de marzo, y queríamos, nada, aún brevemente poner un vídeo de personas que han sido afectadas por la ley Mordaza. Vamos a presentar el caso de un periodista, del periódico Argia, que fue el primer periodista enmultado por realizar su trabajo bajo la aplicación de la ley Mordaza y ha sido también la primera victoria en este caso porque ha conseguido que la anulen la multa y vamos a ver también su testimonio. Y por otro lado también vamos a ver el testimonio de uno de los observadores de la frontera sur, en este caso del grupo de fotomovimiento, que también fueron sancionados por ley Mordaza simplemente por estar realizando labores de observación. Dentro vídeo. La ley Mordaza es el máximo exponente de una forma de hacer política, una forma de hacer política vertical o como algunos han denominado muy acertadamente, de vieja política, donde un grupo reducido de personas hace y deshace a sus anchas las leyes sin debatir ni por supuesto llegar a acuerdos con nadie más que sean ellos mismos, relegando a las personas a un papel de mero espectador y convirtiendo de esta manera la política en un coto de acceso privado. Es por eso que la derogación de la ley Mordaza puede convertirse en un mero canto de sirenas, un reparto de medallas entre los políticos profesionales si es que en ese proceso no se da el debate, la participación y la decisión de los principales afectados por la ley Mordaza, que son los movimientos sociales y la ciudadanía en general. La ley Mordaza es la representación más fiel de la visión autoritaria de la política y del espacio público y es precisamente esa visión la que tenemos que hacer desaparecer de la ley recuperando el verdadero concepto, el verdadero significado del concepto de la seguridad ciudadana. Es decir, que la ley, el objetivo de la ley siempre debe ser que guarde y vele por el respeto a los derechos de toda persona y colectivo en igualdad. Y en ese camino para quitarnos esta losa de ley encima, estoy seguro que estas jornadas serán tan interesantes como el ingente trabajo que han hecho hasta ahora a las compañeras de No Somos Delito. Es que te casco, me salta la miércita. Bueno, pues soy Bro Aguiló, miembro de Fotomovimiento, Asociación de Fotoactivistas de Barcelona, hablando también en representación de Iridia y de Novak. Las tres entidades estamos trabajando conjuntamente en un informe sobre vulneraciones de derechos humanos en la frontera sur. Con este vídeo queremos denunciar junto con las compañeras de No Somos Delito la vulneración de derechos que supone la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Leyes Mordaza. Queremos denunciar la situación de obstaculización, acoso e intimidación permanente, no ya solamente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado marroquí, sino por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil Española. En el contexto de documentación de la situación de las trabajadoras transfronterizas, las personas porteadoras, en Melilla, la Guardia Civil nos denunció a cuatro de las cinco integrantes de la expedición, aplicando así la Ley Mordaza. Primero, varios agentes de la Guardia Civil intentaron impedir que realizáramos nuestro trabajo y posteriormente nos denunciaron por desobediencia. La sanción en total podría oscilar entre los 2.400 y los 120.000 euros. Luego, asimismo, a un miembro de fotomovimiento, uno de los guardias civiles le dijo textualmente que o borraba las fotos o se iba para el calabozo. Luego, creemos que es intolerable que un Estado que pretende presentarse como régimen democrático dificulte y reprima a miembros de una expedición que lo que hacen es recoger vulneraciones de los derechos humanos. Y, por extensión, es intolerable que un Estado de derecho o que se presenta como Estado de derecho persiga y criminalice sistemáticamente la protesta social. Frente a eso y ante cualquier vulneración de derechos pues creemos que no nos queda más que permanecer unidas, fuertes y desobedientes. Así que, sin mordazas, pues seguimos. Hola, soy César Strauberri. Si no quieres que te recorten más las libertades, di no a las leyes de Mordaza. No somos delito, te convoca el viernes 17 a las seis y media en la nave de Terneras del Matadero. Acude y que no nos callen. Bueno, este era el vídeo de llamamiento de César Strauberri que, bueno, que al final sigue ahí luchando a ver si consigue. Bueno, ya no va a poder conseguir tampoco que toda esa mala imagen que se ha volcado sobre él y que se ha volcado a través de los medios de comunicación va a ser muy difícil también quitarla. Pero, bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Nada, simplemente recordar que la ley Mordaza se justificó por la necesidad de actualizar la norma anterior que es la ley corcuera a la que ahora mismo está queriendo volver el PSOE temporalmente, según dicen, porque justificaban que había nuevos cambios y demandas sociales así como nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía. Así justificaban la ley Mordaza. Pero después de tres años de denuncia seguimos sin encontrar cuáles son esas necesidades que había que cubrir. Por tanto, entendemos que si la ley Mordaza no era necesaria tampoco son necesarias estas nuevas reformas que están proponiendo. Además de que siguen justificando la restricción de nuestros derechos en pro de la seguridad. También estas reformas mantienen muchos de los supuestos vagos indeterminados que aparecen en la actual ley. Son reformas que no introducen modificaciones sustantivas que protejan los derechos a la libertad de expresión, de reunión e información que se han propuesto desde la sociedad civil. Sin embargo, sí que consideramos que es urgente revisar esta ley al completo partiendo de una definición clara y respetuosa con los derechos humanos a través de un debate público sobre qué entendemos por seguridad ciudadana que es por eso por lo que estamos hoy aquí. Y nos preocupa que las reformas sigan equiparando conceptos como seguridad ciudadana y seguridad pública y la identificación de ambas con la protección del orden público. Es necesario abandonar la concepción legal que entiende seguridad ciudadana como aquello que sirve para limitar el ejercicio de derechos y libertades. Así como romper con el enfoque franquista ya que las personas no somos un problema de orden público como tampoco lo son gran parte de las cuestiones que recoge el artículo de la ley de seguridad ciudadana. Frente al eje libertad-seguridad tradicional al que parece que sólo cabe oponer más libertad individual toca apostar por un tercer eje que rompa la dicotomía el de la igualdad. La seguridad ciudadana se construye sobre discursos y lógicas de desigualdad y toca recuperar la esfera pública como escenario del debate sobre este conflicto. Por todo eso hemos organizado la celebración de estas primeras jornadas para que organizaciones colectivos y personas podamos trabajar conjuntamente en la seguridad que queremos. Algunos de los objetivos de estas jornadas son recoger notas para poder construir un documento marco sobre qué es para nosotros la seguridad ciudadana y qué elementos debería de contener y desarrollar. Queremos pasar ya no dejar la crítica pero pasar de la crítica a la propuesta. También crear grupos de trabajo sobre los diferentes bloques temáticos que va a haber durante esta jornada de debate y que una vez que sistematicemos o que recojamos toda esa documentación se celebren unas segundas jornadas con la presencia de partidos políticos donde poder debatir sobre las reformas de esta ley y salirnos ya del Congreso y también abrir el debate fuera con partidos políticos. Creemos que es muy necesario un debate abierto entre partidos políticos y organizaciones y sociedad civil ya que gracias al trabajo que se ha realizado desde organizaciones sociales y colectivos se ha conseguido un análisis y una denuncia colectiva sobre esta norma lográndose que hoy sea rechazada por su carácter antidemocrático. Desde la primera votación de las elecciones generales hemos sido testigos de un debate entre los partidos del Congreso en torno a la derogación de la ley Mordaza ocasionado por la fuerte crítica social a la misma. Las organizaciones colectivos sociales y personas que lanzamos este comunicado hemos estado siguiendo este proceso y tras el estudio de los proyectos de ley presentados y en vista de las negociaciones iniciales con el Partido Popular todo apunta a que en breve tendremos el texto de una nueva ley de seguridad ciudadana con las mismas bases que la anterior. En definitiva que tendremos una ley Mordaza reformada maquillada. Quienes llevamos años denunciando las denominadas leyes Mordaza ley de seguridad ciudadana y reforma del código penal consideramos que ahora que se pretende derogar esta ley es el momento de cuestionar las bases de una norma que en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas hace primar la seguridad ciudadana por encima del libre ejercicio de derechos y de dichos derechos y libertades con los que supuestamente nacemos una ley que además se vale del derecho administrativo sancionador es decir las sanciones son impuestas a las personas sin que medie ningún tribunal de justicia dejando a la ciudadanía indefensa ante la ley. Y ya por último no queremos dejar de dar las gracias al trabajo que ha realizado Análisis es que bueno que en el momento en el que hicimos el llamamiento para analizar las reformas en el día a día éramos como cinco o seis personas y cuando hicimos el llamamiento se unieron unas veinte veinticinco personas y para nosotros eso ha sido un gran empujón en este momento que estábamos ahora y deciros además que bueno que sin el trabajo que ha hecho Análisis que nada de lo que hemos hecho hubiera sido posible un excelente trabajo y un aplauso para ellos y bueno después de toda esta chapa que os hemos dado pero que teníamos que leer el comunicado porque era el llamamiento que habíamos hecho y por respeto también al trabajo conjunto que se han hecho con otras organizaciones que hoy no pueden estar aquí simplemente contaros un poco en qué va a consistir la jornada y el programa vamos a tener varios bloques un primer bloque de presentación titulado ni ley mordaza maquillada ni ley de la patada con mordazas cuyos ponentes van a ser Javier Raboso de Legal Sol e Ignacio González Vega de Jueces para la Democracia después pasaremos a otra exposición sobre la noción de seguridad ciudadana en sí su evolución histórico-política reciente y nos haremos la siguiente pregunta ¿tiene sentido redefinir la noción de seguridad ciudadana o hay que prescindir de este término? Los ponentes Isabel Elbal y Jorge Esteve Y ya por último iremos al debate por bloques temáticos por una seguridad ciudadana que proteja nuestros derechos y libertades y tocaremos ejes temáticos como el derecho de reunión pacífica y manifestación hablaremos sobre la necesidad de redefinir el espacio público como un espacio para la protesta y los ponentes Begoña Lalana de Legal Sol y de Defiende a quien defiende Irene de la Cuerda de CGT También hablaremos de libertad de expresión y derecho a la información sobre la inseguridad que genera la restricción del derecho a la libertad de información en la esfera pública Ponentes Yolanda Quintanas Plataforma en Defensa de la Libertad de Información Verónica Barroso de Amnistía Internacional y Agustín Yanel Federación Española de Sindicatos de Periodistas También hablaremos de los derechos de las personas migrantes en situación de exclusión social el derecho de todas a ocupar la calle Los ponentes Javier Baeza coordinadora de Barrios Inés Díez de Red Acoge y Gustavo de la Orden de Sos Racismo Y ya por último La ciudad que queremos Las implicaciones del diseño urbanístico y el derecho a la vivienda en el modelo de seguridad Con las ponencias del modelo preventivo de la seguridad Una alternativa Con Sergio García del Observatorio Metropolitano de Madrid y Marga Rivas Plataforma de Afectados por la Hipoteca Y bueno no solo van a hablar estas personas la idea es que participemos todas en este debate y cerramos ya y damos paso al primer turno de exposición Buenas tardes como precisamente recogiendo este testigo como precisamente la idea es que hablemos todas y que más o menos Cora ya ha comentado el trabajo que hemos ido haciendo os hablo como parte de LegalSol y a su vez que formamos parte del grupo de análisis de No Somos Delito y simplemente en fin os voy a intentar relatar por qué consideramos que después de una revisión jurídica y jurisprudencial del término de seguridad prácticamente tenemos que nuestra propuesta es avanzar más allá del planteamiento jurídico y plantearnos el concepto de seguridad darle una vuelta en un sentido digamos político para poder avanzar como sociedad democrática en este sentido dicho sea esto tenemos tenemos un pequeño no sé si se lee y probablemente poco ¿no? desde ahí y Antonio dice que de ahí nada bien esto me da pie a inventármelo todo nada os cuento simplemente que en la revisión que hemos hecho sobre los conceptos o el concepto de seguridad a lo largo de la constitución española hemos encontrado cuatro referencias con respecto a la seguridad una de ellas es la seguridad jurídica que tiene que ver con que el ciudadano conozca en todos los supuestos la conducta infractora y la sanción que está asociada a ella para dar garantía jurídica esto queda claramente entendido la seguridad personal que también el término que es bastante gráfico en cuanto a derecho a la integridad y la constitución lo recoge en el mismo artículo que el derecho a la libertad dicho sea de paso nos sorprende que se haya profundizado en el ámbito de la seguridad por evolución histórica que supongo que después nos contaréis pero no en el ámbito de la libertad un tercer término asociado a la seguridad es el de seguridad social por el cual la ciudadanía tiene derecho a tener cubiertas las necesidades básicas para poder ejercer el resto de derechos este es un concepto de seguridad que entendemos que ha sido denostado a lo largo de la historia de la evolución del término y cuando hablamos de seguridad ciudadana este término de seguridad social ha quedado francamente en olvido es un concepto que llevamos años intentando recuperar y por último el que más nos atañe en este sentido es el de seguridad pública y seguridad ciudadana que son dos términos que se equiparan y se entienden como básicamente protección de personas y bienes nótese que la protección a personas y a bienes están en todo caso equiparadas en la constitución y en la revisión jurisprudencial esto quiere decir que se protege de la misma manera a los seres humanos a las personas y a los bienes que podamos tener que es algo que no deja de sorprendernos esto con respecto a la revisión en la constitución española con respecto a la revisión jurisprudencial que dice el tribunal constitucional al respecto en diferentes sentencias en todo caso equipara a orden público esto es una luz que viene de al final va a salir humo por detrás no sé si se estará yendo en todo caso queda equiparada la la quedan equiparados tres términos la seguridad ciudadana de la que hablamos la seguridad pública y el orden público en todo caso y resumiendolo básicamente el el tránsito ha sido así el orden público es una ley del año 59 que muchas personas conoceréis aquí es una ley que hace referencia a un concepto que es una piedra angular en todos los regímenes autoritarios y dictatoriales el orden público es del año 59 la evolución de este término ha sido más bien terminológica asociando el orden público a seguridad pública y de ahí a seguridad ciudadana de manera que se ha evolucionado poco en el contenido a lo que nos referimos cuando hablamos de seguridad ciudadana y se ha evolucionado en el cambio terminológico es decir ya no se habla de orden público se habla de seguridad ciudadana pero en todo caso cuando revisamos tanto los textos legales como la jurisprudencia al respecto nos encontramos que el significado que se le da en este contexto es muy parecido a la noción del orden público que regía en el año 59 en plena dictadura más allá de esa la única definición que nos ha gustado es jurídica y no es jurisprudencial en todo caso al que hace ilusión el informe del anteproyecto de esta ley de seguridad ciudadana que hizo el Consejo General del Poder Judicial en el que decía textualmente se refería a la seguridad ciudadana como una situación de tranquilidad y estabilidad que le permite ejercer de forma libre y responsable los derechos y las libertades reconocidas constitucionalmente es un cambio terminológico que en todo caso sería trabajable con respecto a la revisión jurídica una vez repasado esto la seguridad ciudadana bueno pues en un minuto tendría que hacer el resto simplemente resumir hemos revisado también la jurisprudencia del TDAH del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es algo más garantista pero básicamente entiende la seguridad ciudadana como límite para el recorte de derechos ciudadanos nosotras entendemos exactamente al revés entendemos los derechos de ciudadanía como límites para el crecimiento del concepto de seguridad ciudadana esta concepción terminológica es capital entendemos para que el término de seguridad no acabe fagocitando los derechos y libertades a los que estamos sujetos o entendemos que estamos sujetos hay algo que no estaba ya aquí en todo caso deciros que hemos revisado también las propuestas no de ley que se han presentado hoy tenemos encima de la mesa una propuesta no de ley del partido socialista del grupo socialista y otra del PNV ambas son absolutamente a nuestro parecer insatisfactorias revisadas pormenorizadamente ambos textos el primero el que hace el del PSOE es prácticamente volver a la ley corcuera del año 92 con algunos pequeños cambios si es verdad que el efecto Madrid-Arena se hace notar y es cierto que regula los espectáculos de alguna manera más garantista y poco más allá la propuesta de PNV mantiene la ley bordaza en un 80% sí que tiene y rescatamos y por qué no hacerlo algunos aspectos más garantistas como por ejemplo la propuesta de regulación de las manifestaciones espontáneas que es algo que en el Tribunal Europeo de Hechos Humanos sí se considera y aquí en todo caso todavía no se ha regulado también con el tema de extranjería espero que podáis hablar después ambas son insatisfactorias así que las devoluciones en calientes en una de ellas en el PSOE sí se echan para atrás en el PNV no y en todo caso como no hay tiempo en materia de extranjería espero que luego podamos podamos entrar al Mejunge gracias bueno pues buenas tardes yo soy Inácea González Vega y soy el portavoz de jueces para la democracia vamos a ver desde jueces para la democracia llevamos colaborando con no somos delito pues creo recordar desde hace tres años antes como ahora creo que la labor que está desarrollando no somos delito nos parece esencial en aquel momento cuando nos unimos a esta plataforma era porque considerábamos que el proyecto de ley en aquel entonces ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana nos parecía un atropello a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos ¿cuál era el contexto? sin perjuicio de entrar después mis compañeros que hablarán sobre la evolución histórica entendemos que en aquel momento estábamos asistiendo al desmantelamiento del estado social y democrático de derecho entonces se estaban originando ante esa crisis económica una suerte de protestas ciudadanas precisamente para reivindicar los derechos que se habían conquistado durante estos últimos años ¿cuál ha sido la reacción en aquel entonces del gobierno del Partido Popular? bueno pues creemos que lo que hizo fue un problema de social como era el asistir al desempleo al empobrecimiento de las clases medias al empobrecimiento en general de la ciudadanía pues recondujo un problema socioeconómico en un problema de orden público y una de las primeras críticas que nosotros hemos hecho desde el principio a esa ley orgánica de seguridad ciudadana ha sido el concepto efectivamente el concepto central que es lo que se entiende por seguridad ciudadana y entendemos que lo que ha hecho el Partido Popular con esta ley es entender que es la tranquilidad en la calle ¿no? como un concepto de orden público o securitario cuando en realidad la seguridad ciudadana lo que tiene que ser es que el Estado provea las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos fundamentales y en eso van no solamente los derechos de carácter colectivo como pueden ser los de manifestación y reunión como incluso los derechos de ejercicio individual como son los de la libertad de expresión y la libertad ideológica y creemos que esa ley orgánica de seguridad ciudadana o esta ley orgánica supone en ese sentido un retroceso muy importante en materia de libertades lo que pasa es que es verdad que hay que entender la legislación mordaza en un sentido amplio y es verdad que en el comunicado se hace alusión a ello se hace alusión no solamente a la ley orgánica de seguridad ciudadana sino también a la reforma del código penal que no se puede entender si no es esa ley mordaza con la reforma del código penal creo que ha sido también un retroceso la supresión de las faltas penales y la conversión en infracciones administrativas porque como se dice ahí muy bien las faltas penales serán enjuicadas por unos tribunales de justicia con unos jueces que tienen un estatuto de independencia e imparcialidad y unas garantías de las que tiene el acusado que no las hay en el procedimiento administrativo sancionador ahí es la administración juez y parte es decir ¿quiénes son los que han de revisar las sanciones impuestas por las puertas y cuerpos de seguridad? pues precisamente la administración que son precisamente los jefes de esas fuerzas y cuerpos de seguridad entonces en eso también ha habido un retroceso además está el principio de presunción de veracidad de la declaración de la gente de la policía el monto de las sanciones que es totalmente desproporcionado en fin que hay una serie de cuestiones ya de fondo de esa ley que son muy graves también el catálogo de infracciones que es muy amplio y como se dice también en el comunicado se dice muy bien está definido de forma incierta bueno pues junto con eso hay una reforma del código penal en la que se endurecen los delitos contra el orden público y los que están relacionados con ellos como es el atentado o la resistencia a la autoridad y a los agentes de la autoridad y yo quiero añadir algo más en ese sentido también quiero añadir que no se recoge en el comunicado lo que se llamaría la jurisprudencia mordaza y en este sentido ahora cuando de ella a César Osteruguerri pues quiero recordar que en el momento en que fue absuelto por la audiencia nacional una compañera después desde Parademocracia era la ponente nosotros celebramos la actuación de los tribunales de justicia porque entendíamos que ante todo que es el papel que nos corresponde a nosotros es la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos lo que pasa que después ha sido tanto el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo los que con una doctrina jurisprudencial realmente restrictiva a los derechos lo que han hecho es revocar la sentencia de la Audiencia Nacional y condenar a César Osteruguerri por lo que son delitos de expresión y nosotros desde el juez de esta democracia entendemos que las opiniones incluso los exabruptos aunque sean inaceptables deben quedar en eso deben quedar en el debate del espacio público incluso nosotros hemos ido también más allá incluso el autobús de Azteoír que no lo compartimos en absoluto lo que se dice en esos mensajes pero lo que sí estamos de acuerdo es que estamos en el espacio público que es la calle y ahí es donde con argumentos es como hay que rebatir esos mensajes que nos resultan desagradables pero hay que rebatirlo con argumentos en un debate público y no con el código penal porque hoy por hoy parece que lo más es el recurso fácil es el código penal no compartimos una idea pues acudimos al reproche penal sea por donde sea las ideas que nos gusten a nosotros y las que no nos gusten a los que tenemos enfrente en ese sentido me parece que hay que ser muy restrictivo con lo que es el código penal que es la última ratio y es solamente para defender aquellos ataques más importantes a los bienes jurídicos esenciales y en ese sentido entendemos que la legislación mordaza comprende tanto la ley de seguridad ciudadana el código penal como lo que llamamos nosotros la jurisprudencia mordaza que son las recientes sentencias que se están produciendo en algunos tribunales de justicia que son restrictivas de los derechos fundamentales y ya para terminar en el aspecto del procedimiento legislativo nosotros en su momento colaboramos con no somos delito porque entendíamos que había que hacer las aportaciones necesarias tanto de los juristas como de la sociedad civil para intentar mejorar en aquel entonces proyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana hoy volvemos a estar en la misma situación es verdad que parecía cuando se produjo los resultados últimos de las elecciones de junio del año pasado pensábamos que en un escenario donde había una mayoría de partidos o de grupos parlamentarios que estaban en contra de la ley de seguridad ciudadana parecía que era fácil en ese escenario bueno pues conseguir lo que nosotros llevábamos luchando pues desde estas plataformas como no somos delito ahora nos estamos encontrando con que es un poco más complicado echar atrás una ley no es fácil no es solamente derogar una ley por ejemplo la prisión permanente revisable es en sí más fácil se deroga un artículo del código penal pero en este caso hay una materia que hay que regular lo que pasa es que la hay que regular en plan bien en sentido favorable a los ciudadanos la seguridad ciudadana es una materia insisto que debe ser objeto de una legislación pasa que de una legislación no restrictiva de derechos sino todo lo contrario sino de proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos que eso es la seguridad ciudadana bueno pues ahora nos estamos encontrando con que primero no hay una unanimidad por parte de los grupos políticos de la oposición de lo que entienden ellos por ley de seguridad ciudadana y así nos encontramos con iniciativas tan dispares como del partido nacionalista vasco o del partido socialista y en este sentido creo que es fundamental el trabajo que desarrolla no somos delito porque ahora como antes sí sí ahora como antes tenemos que luchar precisamente para que esas proposiciones de ley que son las que emanan de los grupos parlamentarios pues sean acordes con lo que desde aquí desde la sociedad civil estamos demandando que simplemente insisto la libre el libre ejercicio de los derechos fundamentales y todo lo contrario a lo que es la restricción como se está produciendo últimamente en todo tipo de las legislaciones y por cierto también en Europa y también por las resoluciones que dictan algunos de los tribunales de justicia muchas gracias vamos a abrir diez minutos el debate con turnos de palabra por si alguien quiere incluir algo más a esta parte de ni ley mordaza maquillada ni ley de patada con mordazas bueno sobre las reformas que están presentando tanto PNV como PSOE si alguien quiere añadir algo más voy con el micrófono alguna pregunta pasamos al siguiente bloque bueno pues bueno muchas gracias bueno creo que llevamos un poquito de tiempo de retraso y en pos de asegurar la intervención de todas y todos y también la participación del público vamos a intentar reducir un poco el tiempo yo creo que ya Cora y Alba introdujeron lo que tenía que ver parte de del concepto de seguridad ciudadana o lo que al desmenuzar el concepto que encontramos que aparece a veces como un concepto positivo como defensa de garantías y derechos bueno encontramos que funciona como un velo que otorga al Estado la legalidad y el poder de oprimir y reprimir a la ciudadanía y desempoderarla buscando evitar el silencio y la sumisión entonces el concepto lejos de asegurar la defensa de libertades y derechos bueno nos coloca en una situación de indefensión y en esta parte entendíamos que era necesario reflexionar sobre abordar el concepto de seguridad ciudadana y tenemos a Jorge Esteves que es investigador de la autónoma que nos va a hablar del concepto de seguridad y de seguritización y después Isabel Elval del equipo de abogados de Strauberry donde nos va a hablar también de la evolución del concepto como límite a los derechos y libertades públicas así que bueno Jorge te suena la palabra cinco minutos la idea es que cada ponente esté cinco minutos y después hablamos un breve espacio de aportaciones bueno pues muchas gracias yo como soy vengo del ámbito de relaciones internacionales no soy jurista así que a lo mejor mi concepto de seguridad es un poco diferente al que se ha estado manejando hasta aquí yo quería hablar un poco de la evolución del concepto de seguridad no seguridad ciudadana en concreto sino seguridad en general porque creo que es interesante ver tanto desde el punto de vista de la seguridad ciudadana como desde el punto de vista de la seguridad internacional como hay una confluencia de las agendas de seguridad externa e interna y en el que se está creando además un continuum digamos de amenazas que conecta semánticamente muchas veces migración crimen organizado terrorismo y que está haciendo que las medidas de seguridad que anteriormente se tomaban hacia el exterior se tomen internamente y por eso bueno quería empezar con un poco unas reflexiones que hace un autor que se llama Neocleus que a mí me gusta mucho que lo que dice es que la seguridad es inteligible ahora mismo porque vivimos saturados de seguridad la seguridad se ha convertido en una narrativa dominante a través de la que los estados pues un poco van generando y gestionando y moldeando el orden social y lo que es la vida buena y lo que debe ser la sociedad desde ese punto de vista en el grupo de estudios en el que yo participo y bueno en una parte amplia de la academia la seguridad la entendemos como una tecnología de gobierno no la entendemos como un bien ni la entendemos como un derecho sino la entendemos bien más como un modo de gobernanza no una tecnología política a través de la que se ordena la sociedad los individuos los grupos las relaciones de las sociedades el tipo de sistema económico y social y en ese sentido creo que es interesante hacer esta evolución la seguridad nace un poco principalmente como un ámbito internacional en el que los estados eran los referentes de esa seguridad y la seguridad consistía en la ausencia de conflicto y digamos que la tecnología era la tecnología de guerra armamentística a partir de los años 70-80 empieza a haber una crítica a este tipo de seguridad y se plantea la seguridad humana entonces se lleva este paradigma lo que hace es que amplía un poco los ámbitos de seguridad a la seguridad económica medioambiental etcétera y empieza a haber una crítica a los propios estados como protectores o garantes de la buena vida dentro de sus fronteras porque se veía que en muchas ocasiones eran fuente de inseguridad para sus propios ciudadanos y ciudadanas esto abre la puerta a una tercera fase que yo le llamo seguridad del orden internacional en el que hay una confluencia de las agendas de desarrollo y de seguridad y en el que se empieza a hablar de los estados fallidos como una amenaza constante para sé que a lo mejor esto ahora con lo de seguridad ciudadana queda un poco alejo pero bueno voy a ir llegando un poco a esto entonces se habla de los estados fallidos como amenazas y se instala un tipo de seguridad preventiva que consiste en modificar las sociedades en las que se interviene y despolitizar digamos un poco los problemas sociales para hacerlos como problemas técnicos en el que llegan expertos por eso en estas misiones por ejemplo es tan importante siempre la reforma del sector securitario y de ahí digamos que siguiendo un poco la línea de expansión del orden que llama Boaventura dos Santos del orden de expropiación y violencia como y estas lógicas un poco neoliberales estas lógicas de intervención exterior llegan a nuestras propias sociedades se rompe un poco esa distancia y aquí nos encontramos un poco con que la seguridad empieza a orientarse empieza a ser ubicua empieza a colonizar muchos campos sociales diferentes a los que tradicionalmente había tenido presencia y se centra en contra por ejemplo la migración es un caso prototípico pasamos de hablar de derechos humanos y derechos a la movilidad a hablar de seguridad y amenazas al orden social entonces aquí podemos hablar un poco de de cómo la seguridad se convierte en esta tecnología que trata de contener las circulaciones y los desbordes no deseados que está provocando el sistema el sistema económico el sistema político que estamos viviendo no sólo la seguridad es una tecnología de gobierno de las que está desplegando este sistema neoliberal o esta racionalidad de gobierno neoliberal sino también está la precarización del empleo la vigilancia o como parte de la seguridad la vigilancia como una forma de que todas las personas interioricen una serie de conductas que son normalizadas pues bueno a partir de aquí podríamos hablar un poco de los procesos de securitización que consisten en esa colonización de las lógicas de seguridad de muchos ámbitos y que se producen a través tanto de los discursos como de las prácticas cotidianas al final vivimos en una lógica en la que las lógicas de seguridad jerarquizan los individuos los grupos no sólo entre los que pertenecen y no pertenecen en la comunidad política sino distinguen y jerarquizan entre malos y buenos ciudadanos entre los que estaban incluidos y deslegitiman muchas veces formas alternativas de entender la sociedad o el sistema económico entonces hay que empezar un poco y es un poco el debate que se proponía si tenemos que democratizar este campo de la seguridad en el que hay unos agentes expertos tanto a nivel del gobierno como a nivel de los funcionarios que se dedican a esto y en el que es difícil entrar y poner los términos de debate o debemos desechar un poco como dice en otra parte de la academia debemos desechar el debate en términos de seguridad intentar buscar un nuevo lenguaje porque al final estas contradicciones entre seguridad y libertad solamente nos llevan a discutir en términos técnicos sobre qué medidas son adecuadas y no en términos políticos de qué tipo de sociedad queremos construir y bueno me quedo aquí porque hola buenas tardes como son cinco minutos pues aprovecho y me lanzo ya respecto al concepto de seguridad ciudadana yo partiría y seguro que me va a dar tiempo yo partiría de precisamente como límite a los derechos y libertades públicas que ya sabemos lo que son los derechos y libertades públicas que abarcan el derecho a la información el derecho a la libertad de conciencia el derecho a la religión y el derecho a la libertad de expresión la libertad de expresión abarca la libertad de manifestación concentración que son todos esos derechos nucleares derechos y libertades públicas que nacen en el seno de las revoluciones burguesas contra el orden establecido el clero y la monarquía es un derecho de marcado carácter por su origen liberal y por ese carácter liberal pues yo creo que venimos arrastrando esto y me explico hubo un momento en que este derecho se regula y se inscribe en la declaración universal de los derechos humanos como un derecho humano y con una definición positiva y diciendo que todo el mundo tiene libertad de opinión y de expresión y solo con una expresión negativa que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones el resto es positivo y veremos por qué insisto en esto a partir de ahí el concepto de libertad de expresión o derechos y libertades públicas se va regulando y diversos tratados internacionales que regulan la comunidad en la que vivimos que es el mundo entero y que directamente invocamos como puede ser el convenio europeo de derechos humanos en América la convención interamericana de derechos humanos van adoptando el concepto de derecho humano pero ya le van poniendo límites y el límite primero que empezamos a ver es el del orden público asociado además o sumado que no tiene nada que ver con el derecho a la reputación vamos a nuestra constitución española y vemos que el artículo 20 regula la libertad de expresión la libertad de información la libertad de creación artística con un solo con un solo con una sola expresión negativa no podrá ser limitada previamente mediante censura no estará prohibida la censura previa y luego seguimos en nuestra constitución expresando positivamente lo que es la libertad de expresión y diciendo los límites aceptables no es así literal pero los límites son los que marcan los derechos contemplados en este título los que marquen la ley los que marquen el honor la protección al honor a la propia imagen es decir la reputación y claro y vemos todo esto y llegamos a una ley de seguridad ciudadana como es la del año 92 que es la primera vez digamos que vemos es enunciado como libertad como seguridad ciudadana es una ley administrativa que es la famosa ley de la patada en la puerta amparada en la seguridad ciudadana cuando no se nos exigía ir por la calle identificados con DNI no se nos exigía el ciudadano era responsable sabía que tenía que ir identificado y si alguna gente le pedía la identificación se la facilitaba ahora ahí por ejemplo nos incluyeron la privación de libertad llamada retención si uno no iba identificado bajo el título seguridad ciudadana seguimos evolucionando en el tiempo y gracias a estas medidas neoliberales implantadas que conllevan los recortes de los derechos básicos los derechos sociales y que conlleva a su vez a las protestas y a la movilización ciudadana el gobierno del PP promulga esta ley mordaza que ya va un paso más allá ¿qué quiero decir con esto? que yo propongo en este en esta evolución de cómo se han ido limitando y regulando por ejemplo la libertad de expresión que es bastante bastante expresiva valga la redundancia de lo que es la movilización ciudadana teniendo en cuenta que la libertad el derecho a la libertad de expresión tiene carácter de derecho institucional ¿qué significa? que es pilar básico de las democracias pilar básico significa que un estado democrático no funciona si no tiene contrapuntos y contrapesos basados en la crítica pública y en la oposición pública a lo que hagan los que tienen el poder las instituciones por lo tanto teniendo en cuenta esa definición creo creo que el debate sobre los límites es decir sobre redefinir por ejemplo el concepto de seguridad ciudadana desde mi humilde punto de vista no es el más aceptable porque la trampa del debate sobre los límites es el que conlleva el que nos perdamos en ambigüedades ¿qué propongo? ¿qué propongo? y en 30 segundos lo digo por ejemplo la primera enmienda del Bill of Rights de la Constitución americana define el derecho a la libertad de expresión de forma negativa no se promulgará ninguna ley que se aboque a la adopción de límites que se coarte la libertad que no se promulgará ninguna ley que no se limitará eso es lo que yo propongo una definición en negativo que sea de cara al poder para que no se nos limite porque el debate sobre los límites es una trampa muchas gracias nos vemos en el último bloque en el último bloque que es el bloque más denso y quizás que haya más elementos se van a tratar tanto el derecho a la libertad de expresión el tema de derechos de personas inmigrantes sin situación de excursión social y la ciudad que queremos este bloque tiene muchos ponentes se va a dejar el turno de palabra Yo voy a tener una cartulina morada para avisar, porque ya he visto que no me hacen caso con los tiempos. Cuando levante la tarde morada, quiere decir que se acaba el tiempo, para que nos dé un poco de tiempo, porque esta primera jornada es para introducir. Yo sé que hay muchos elementos de profundización que se van a hacer en próximas jornadas, pero vamos a introducir. También tienen ustedes una ficha de evaluación, en donde viene tanto una evaluación de estas jornadas, como los diferentes grupos en los que vamos a tratar estos bloques en el futuro, por si quieren apuntarse y quieren colaborar en el futuro. Entonces, para que al final nos dene a la hoja y la recogeremos. Y ahora, sin más, te dejo el... Bueno, pues os presento a Irene, de CNT, que viene. CGT, perdón. A Irene, a Begoña y... Ya está. En el bloque, Derecho de reunión pacífica y manifestación, sobre la necesidad de redefinir el espacio público como espacio para la protesta. Irene o... Begoña. Ay, perdóname. Hola. Antes de entrar en materia, a mí me gusta mucho cuando se habla de derechos humanos y en análisis, cuando empezamos a debatir de esto, hablamos de dónde ponemos el ojo, de cómo miramos la realidad. Bueno, normalmente hay otras personas, normalmente, además, poderosas, que se ocupan de centrar los temas que deben ocupar nuestras mentes. Y el terrorismo es uno de esos focos que diariamente nos ponen encima de la mesa. Por cierto, terrorismo y islamismo no son la misma cosa. Nosotros, nosotras, estamos aquí para discutir de los derechos y libertades y de la libertad para su ejercicio, que es lo que pensamos que pone en cuestión la ley mordaza. Y una segunda cuestión, yo reivindico mi derecho a tener miedo. El concepto de no tenemos miedo me parece un concepto, entre otras cosas, muy machista y muy cuestionable. Yo sí tengo miedo a muchas cosas. Y, entre otras, a la ley mordaza. Venga, vamos al derecho de reunión, que tengo muy poco tiempo. Y el derecho de reunión es de los que se pueden considerar también troncales para cualquier sistema democrático de reunión y de manifestación. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque es un derecho que permite la participación en los asuntos públicos a personas que es también otro derecho constitucional. Perdón, que es también otro derecho constitucional, el regulado en el artículo 23 de la Constitución, permite, como digo, participar a personas que no tenemos normalmente acceso a poder, organizarnos y salir a la calle en manifestaciones o en otras expresiones que desde Legal Sol hemos visto mermadas por la ley mordaza, como son grupos de teatro, grupos musicales, mesas participativas, recogidas de firmas, organización de referéndums en la calle, etc., etc., que han sufrido represión por la ley mordaza. Pues, bien, las personas que carecemos del poder y de los medios para dirigirnos al resto de la sociedad y para ejercitar nuestro derecho de influencia política, de participación política, de convencimiento a los demás y de crítica al poder, necesitamos, sin excusa, el derecho a la manifestación. Desde nuestro punto de vista, hay muchísimos temas, supongo que los tenéis o, si no, están en la página de No somos delito, en el documento que se ha elaborado, que hemos elaborado desde análisis, lo fundamental es que el derecho de reunión y de manifestación se plantee incluso en una perspectiva un poquito más amplia de la que lo plantea el artículo 21 de la Constitución. Es decir, que no se pueda prohibir una reunión o manifestación bajo ningún pretexto a no ser los supuestos de manifestaciones ilegales, que también habría que ver ahí la regulación que hace el Código Penal, que en ocasiones es más restrictiva, a lo mejor, de lo que debiera, sobre todo con las últimas ampliaciones que hubo a partir de la reforma del año 2015. Pero, básicamente, nuestra perspectiva y la perspectiva en la que se ha elaborado el documento del grupo de análisis es, precisamente, esa perspectiva negativa. En lugar de ser la seguridad ciudadana el límite de los derechos, son los derechos, al revés, son los derechos lo que deben ser el límite de la seguridad ciudadana. Hemos de elaborar un catálogo de conductas para que se puedan ejercer los derechos sin limitación por parte de la autoridad. En la reflexión que hemos hecho, hemos partido de dos conceptos, el concepto amplio y el concepto estricto, entendiendo por el estricto las cuestiones… Como no tengo mesa, a lo mejor consigo que se me caigan todos los papeles. En el concepto amplio hemos pensado que hay que incluir cosas esenciales, como, por ejemplo, cuestionar la capacidad de la policía para ejercer algo que se ejerce sin que nadie se lo haya cuestionado hasta este momento. Mientras que en toda la legislación se está produciendo un retroceso del derecho al castigo, el Código Civil ha quitado de la regulación, por ejemplo, el derecho de los padres a castigar a los hijos. Por supuesto, y afortunadamente, se ha quitado el derecho de los cónyuges, maridos, a castigar a sus mujeres. Y, en general, se está quitando de los procesos educativos, se regula… Pero, sin embargo, nadie cuestiona el derecho de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para castigar a las personas que se reúnen, manifiestan y ya se reúnen y manifiestan. Bueno, queremos poner encima de la mesa esta cuestión y voy enunciando, como digo, en posibilidad de no autorizar las manifestaciones al caso de los ilegales. Que quien decida sobre si una manifestación, en el supuesto de que se prohíba alguna, sea un organismo independiente de la Administración pública. Que las reuniones deben regularse también, como derecho de las personas, el poder hacer reuniones en lugares de tránsito público sin comunicar, en los casos de urgencia, que era una de las cosas que se refería a Javi, que regula la propuesta del PNV. Que la ciudad no solo está para los coches. Muchas de las manifestaciones que se prohíben en Madrid se prohíben con el argumento de que dificultan o saculizan el tráfico rodado. Que hay que cuestionar el material que llevan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y su utilización. Necesidad también de establecer medidas contrarias a la seguridad colectiva. Por ejemplo, hay manifestaciones cercanas a la sede del PP, que se establecía un sistema de doble valla que impedía, en el caso de haber habido cualquier tipo de incidente o de avalancha, que la gente hubiera podido pasar y que contradice las disposiciones para los espectáculos públicos. Que se forme a los agentes de autoridad en tener un poquito de paciencia con los ciudadanos y en respetar sus derechos. Que haya unidades de mediación para las manifestaciones, para no tener necesariamente que golpearnos cada vez que les parece que no hacemos algo bien. Que se acabe con la presunción de veracidad por parte de los funcionarios. Que exista el derecho de prueba, y ya hay incidido en una de las cosas que se ha planteado en el tema de la libertad de expresión y en el tema del control judicial en los juicios, que era muy importante y es muy importante. Y hay colectivos como LegalFotoacción que han contribuido a la solución de muchas personas aportando medios gráficos de prueba de la mala actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han servido para absorber a muchas personas. Que haya garantías de seguridad jurídica. Que haya igualmente garantía de escrutinio público de las actuaciones policiales. Que desaparezcan las infracciones genéricas cuyo fin es ampliar las facultades de control por el poder político. Y, por último, que se establezcan de manera clara y garantista para los ciudadanos cómo actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuestiones como cacheos y demás. Y aquí lo dejo porque hace mil años que me sacaron la cartulina. Gracias. Bueno, yo después de lo que ha dicho ella, que lo suscribo absolutamente, yo voy a hablar desde el punto de vista nuestro, que lo sufrimos casi muchísimo. Por ejemplo, en la restricción del derecho de huelga y en la criminalización de los piquetes en una huelga, piquetes informativos simplemente con el testimonio de la policía. Hay un montón de gente ahora mismo que está imputada o procesada o, como en el caso de Alfon, está en prisión con una condena absolutamente injusta. Porque otra cosa que hay que cuestionarse aquí es el tema de la justicia. Sobre todo de los órganos superiores de la justicia. No estoy hablando de los tribunales normales, ordinarios. Las últimas joyas de sentencia del Tribunal Supremo, entre ellas la última que nosotros vamos a pedir amparo al Tribunal Constitucional, con la sentencia última que ha dado el Tribunal Supremo legalizando el esquirolaje, o sea, vulnerando absolutamente el derecho de huelga, que es un derecho fundamental de defensa de los trabajadores y que también está contemplado en la Constitución, que es la ley de leyes, pero que ellos utilizan como quieren y la incumplen sistemáticamente cuando casi siempre. Solamente hablan de la Constitución cuando les conviene a ellos, pero después no la aplican. Entonces, que es muy grave, esta sentencia del Tribunal Supremo es muy grave y provoca indefensión porque otra de las cosas que hay que cambiar es el sistema de elección de jueces, tanto para el Tribunal Constitucional como para el Tribunal Supremo o para el Consejo General del Poder Judicial, porque son designaciones políticas. O sea, son los políticos los que designan, los que luego hay un conflicto de intereses. Tú no puedes ser imparcial a la hora de juzgar cuando le debes el puesto a un partido político o a otro. Me da igual el PSOE que el Partido Popular porque llevan 40 años repartiéndose la tarta entre los dos y responden a las demandas y a los intereses del poder. Entonces, es muy grave lo que está pasando porque la vulneración de derechos es absoluta. Yo, vamos, en el tema de la manifestación, del derecho de reunión, del derecho de manifestación, que es algo que se consiguió peleando contra Franco. Y ahora resulta, vamos, yo tengo entendido que es un derecho y que tú comunicas, no pides autorización para una manifestación. Tú comunicas y comunicas solamente por el tema que ha dicho la compañera, para el ordenamiento del tránsito de una calle para que la policía y la policía municipal ordene los cortes de tráfico que sean necesarios y garantice que el sistema funcione. Es verdad que te ponen pegas muchas veces, salvo, y también porque puede haber otra manifestación en el mismo sitio. Ya acabo. Pero es simplemente eso, eso es un derecho, y es un derecho fundamental, igual que el derecho de reunión. El derecho de reunión es un derecho básico de una democracia, porque si no, estamos en la dictadura y entonces tendremos que empezar otra vez a actuar contra una dictadura que es ilegítima. La escasez de tiempo provoca injusticias y entonces nos comunican de que tenemos que seguir avanzando porque esto se cierre y queremos que todos puedan participar. Entonces una forma es que pasemos directamente al otro eje y después resumamos en un turno de palabra conjunta por estos dos ejes. Muy brevemente, recuerdo simplemente para situar a la audiencia que este es libertad de expresión y derecho a la información sobre la inseguridad que genera la restricción del derecho a la libertad de información en esfera pública. Recordando a los ponentes que ahora voy a nombrar, que son tres minutos por cada una de las intervenciones y el carácter propositivo de este bloque. Entonces las personas que van a participar y vamos a ir interviniendo en el orden en que están en el programa. Yolanda Quintana, a mi derecha de la Plataforma Defensa de la Libertad de la Información, Verónica Barroso, de Amnistía Internacional, y Agustín Yanel, de la Federación Española de Sindicato de Periodistas. Sin más, Yolanda, los tres minutos y los cien. Nada, intentaré ser breve para que haya aportaciones para todos. En primer lugar, agradecer a No Somos de Lito el trabajo que viene haciendo y en particular el último esfuerzo del grupo de análisis, que es lo que nos trae aquí. Hay sobre la mesa unas propuestas de reforma de unas normas y sin su trabajo exhaustivo, pues no se podría dar ahora las pequeñas colaboraciones que los distintos colectivos podemos hacer, presionando en medios de comunicación, presionando con grupos políticos, o intentando cambiar la percepción de la opinión pública sobre la necesidad o la conveniencia de estas supuestas reformas. En todos estos frentes tendremos que atacar, pero sin el trabajo previo de coordinación de No Somos de Lito y de análisis del grupo de análisis de todos los colectivos jurídicos que han trabajado, pues los demás no lo tendríamos tan fácil y no podríamos intentar aportar nuestros granitos de arena. Presentar brevemente a la PDI. La PDI, la plataforma en defensa de la libertad de información, se constituye en noviembre de 2014 ante la conciencia de dos realidades. Por un lado, de una batería de normas y de leyes restrictivas de los derechos a la libertad de expresión y reunión que en ese momento se estaban tramitando, lo que ahora conocemos todo como leyes mordaza, que no se nos olvide nunca nombrarlas en plural, porque es un paquete de leyes, todas muy restrictivas y que se complementan unas a otras, y también ante la constatación de que los ataques a la libertad de expresión no respondían solo a colectivos que en ese momento ya estaban constituidos. Había asociaciones profesionales de periodistas que solo tenían un enfoque muy particular, proteger a los periodistas de los grandes medios y de las grandes cabeceras. Sin embargo, había una realidad que los ataques a la libertad de expresión estaban siendo sufridos por otro tipo de informadores, no siempre periodistas profesionales, por nuevas formas de informar, por ejemplo, un activista de un colectivo social, como los colectivos antidesahucios, o la plataforma afectada por la hipoteca que con su móvil estaba cubriendo esa determinada acción informativa, o cualquier ciudadano que participaba en las mareas o las distintas acampadas. Entonces, frente a estas nuevas realidades y a estos nuevos sujetos que estaban siendo víctimas al ejercicio de su derecho a la libertad de informar, es por lo que nos constituimos. Somos una plataforma muy plural que integra desde organizaciones profesionales de periodistas, como la Federación de Sindicatos de Periodistas, que más adelante intervendrá, como colectivos de juristas, organizaciones sociales, porque entendemos que la libertad de expresión tiene que verse desde este punto de vista amplio. En estos días, cuando se convocó por parte de No Somos Delito este acto, desde la PDI lanzamos un debate, lanzamos una pregunta y una reflexión que me gustaría repetir aquí, invitaros a vosotros. Me gustaría pediros que penséis quién gana en seguridad ciudadana cuando periodistas como Raúl Capín se le piden dos años de cárcel y finalmente es condenado por un supuesto ataque a la policía cuando cubría las mareas ciudadanas. ¿Quién gana en libertad de expresión cuando periodistas que están cubriendo actuaciones de funcionarios públicos pueden ser reprimidas con peticiones de penas de cárcel? ¿Quién gana en libertad de expresión cuando artistas, opinadores o personas libres desde la sátira ponen en cuestión el sistema, ponen en cuestión los políticos e incluso altas instituciones como la corona? ¿Quién está ganando en seguridad? ¿Quién está ganando en seguridad cuando tenemos unas normas que penalizan las nuevas formas de protesta? Han sido muy importantes en los últimos años las protestas en la calle, pero gran parte de estas protestas en la calle, además de basarse en colectivos sociales que nos movilizan a salir de nuestras casas y encontrarnos en las plazas, también se han basado en la tecnología que nos ha permitido coordinarnos rápidamente, nos ha permitido combatir el discurso de los medios que no siempre estaban reflejando lo que ocurría en las protestas sociales y estas normas tienen un denominador común, no solo criminalizar los movimientos sociales, no solo criminalizar las nuevas formas de informar, sino también criminalizar los nuevos canales y criminalizar Internet. El Código Penal está lleno de artículos que van en esta dirección, desde penalizar los delitos informáticos, haciendo imposible, por ejemplo, las nuevas formas de filtradores o los nuevos denunciantes, ahora que tenemos en primera línea el debate público la protección de los denunciantes, pues gran parte de los denunciantes como Snowden, Falciani, o los filtradores de los papeles de la castellana que han puesto en evidencia grandes desfancos fiscales de empresas y grandes fortunas, quedan fuera de la protección de esta norma y también quedan en el ámbito del terrorismo en el Código Penal. ¿Quién gana en seguridad cuando la cobertura de acciones de protesta, cuando un simple retuit puede ser considerado terrorismo por ir en contra de la paz social o las estructuras establecidas? ¿Quién gana en seguridad ciudadana, en definitiva, cuando estamos criminalizados, si ejercemos derechos fundamentales básicos que reconocen todos los acuerdos internacionales que obligan a España, como la libertad de expresión, la libertad de información, tanto por canales convencionales como por Internet, que ha permitido superar las restricciones de los antiguos canales? En definitiva, tenemos una gran batalla por delante, no solo es combatir una ley, la ley Mordaza, la ley social ciudadana, tenemos una batería de leyes, la doble reforma del Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, las reformas de la ley de propiedad intelectual, que todas van en la misma dirección. Por parte de la PDLI seguiremos combatiendo estas leyes jurídicamente, seguiremos llevando a cabo misiones internacionales, intentando traer el foco del resto de organizaciones en las que estamos en red a España para que amplíen la denuncia de lo que está ocurriendo aquí y seguiremos también, en la medida de nuestras posibilidades, haciendo talleres de formación y publicaciones divulgativas para contribuir a un uso seguro de estos derechos mientras conseguimos derogarlas. Gracias. Muchas gracias. En relación con esta ley, con la implementación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Desde la Amnistía Internacional, ya en el año 2014, publicamos un informe que ponía ya de manifiesto con la anterior Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana la falta de rendición de cuentas, el uso excesivo de la fuerza que se estaba cometiendo en la restricción de determinados derechos, en concreto del derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. En el ámbito, sobre todo en ese contexto que hubo en el año 2014, de muchas manifestaciones y de muchas protestas ciudadanas. Además, con motivo de la reforma y de la entrada en vigor de esta nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, sí que denunciamos y criticamos el hecho de que esta nueva ley otorgaba una mayor discrecionalidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les otorgaba un mayor poder. El hecho de que se suprimieran todas las faltas penales y se llevaran al ámbito administrativo, pues evidentemente daba lugar a que la presunción de veracidad de los policías, pues al final, menoscabara las garantías de los ciudadanos y de las personas sancionadas. Y además se tipificaran como infracción y se sancionaran conductas y comportamientos que desde Amnistía Internacional denunciamos, al igual que lo han hecho mecanismos internacionales, eran comportamientos que estaban amparados en el ejercicio de derechos humanos, que estaban recogidos y regulados en tratados internacionales como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal, etc. Y entre ellos, obviamente, se estaban restringiendo y se estaban sancionando libertades, el derecho a la libertad de expresión, donde se debe incluir el derecho a la información. El derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión incluye, obviamente, recibir, buscar, difundir información y toda clase de ideas. El hecho de que se regulara, que se tiene que pedir autorización, porque si no es sancionable el uso de una imagen, por el mero hecho de que pudiera poner en riesgo el éxito de una operación policial, pues supone que efectivamente esté poniendo en grave riesgo el ejercicio de derechos humanos. En este sentido, nos preocupa la ambigüedad con que están redactadas determinadas infracciones y sanciones en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que evidentemente dan lugar a que se pueda hacer una interpretación muy extensiva de la norma y dan lugar a eso, a sancionar comportamientos que sencillamente son el puro ejercicio de un derecho y de una libertad. Por este motivo, la Administración Internacional sí que pide, porque así también lo han recomendado, por ejemplo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que haya, que se establezcan mecanismos independientes de investigación que permitan efectivamente que haya una rendición de cuenta real por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, que supervise la actuación policial, que además pueda recoger quejas individuales y particulares y que puedan investigar de oficio y hacer evaluaciones de los reglamentos, de los protocolos policiales. Me gustaría terminar diciendo que es fundamental y que hay que tener en cuenta que en muchos procesos judiciales las pruebas que han sido fundamentales para efectivamente verificar la inocencia de las personas han sido precisamente las grabaciones de imágenes, no solo por parte de compañeros que aquí están, periodistas, sino también de personas particulares. En el bloque siguiente que van a hablar mis compañeras sobre el tema de violaciones de derechos humanos en frontera, sur, han sido fundamentales las grabaciones y vídeos que han aportado colectivos y personas individuales. Entonces, es fundamental que efectivamente se puedan grabar imágenes para evitar y para poder revelar y acreditar que ha habido abuso policial, que ha habido abusos excesivos de la fuerza o que ha habido un abuso o violación de derechos humanos. Así que, bueno, pues ya. Bueno, cuando se conoció el anteproyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana en 2014, la Federación de Sindicatos de Periodistas y los sindicatos que la integran, entre ellos el Sindicato de Periodistas de Madrid, ya nos pronunciamos en contra de esa ley porque era innecesaria. Pedimos la dimisión del ministro poco después, del ministro de Interior entonces, porque se empeñó en seguir adelante con ese proyecto, etcétera. Solo se consiguió que pusiera una postilla en un artículo y esa ley, como acaba de recordar Verónica, pues impide, por ejemplo, no impide fotografiar a un policía, pero impide que se difunda esa fotografía si no tiene autorización del policía. Bueno, aquí nos preguntan los organizadores, y yo soy muy obediente y voy a contestar tres preguntas. ¿Por qué hay que incluir este debate del derecho a la información en este debate sobre la seguridad? Bueno, pues hay que incluirlo porque es un derecho de la ciudadanía. El derecho a la información y la comunicación no es de los periodistas, no es de los dueños de los periódicos, es de los ciudadanos y las ciudadanas, por eso hay que incluirlo. Nos preguntan qué demanda la ciudadanía a este terreno. Lamentablemente, la ciudadanía no sale a la calle en manifestaciones como en la marea verde, la marea blanca, etcétera, a decir, oiga, que el derecho a la información que tengo yo es constitucional, es un derecho humano, es exactamente igual que el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, etcétera. No sale a reclamarlo, pero es un derecho suyo. Lo que sí reclama la ciudadanía es el derecho a recibir información veraz y plural, el derecho a que los medios sean transparentes y a conocer quiénes están detrás de los medios de comunicación, el derecho a que en España no haya dos grandes grupos de televisión, por ejemplo, que acaparan el 85% de la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso impide que ese derecho constitucional y humano, que es la información, llegue plenamente a la ciudadanía que o merece. ¿De qué manera se puede conseguir que este derecho sea efectivo y correcto? Bueno, nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo una legislación que regule este derecho. Primero presentamos un proyecto borrador de ley, vaya, de estatuto del periodista profesional, como instrumento para que se cumpla ese derecho, que luego transformamos en ley orgánica del derecho a la información de la ciudadanía. Al decir nosotros, me refiero a la Federación de Asistencia de Periodistas, Comisiones Obreras, UGT, algunos colegios de periodistas y otras organizaciones que integramos el foro de organizaciones de periodistas. Nosotros lo que reclamamos y lo que la ciudadanía debería exigir es una ley general de la comunicación que regule, por una parte, los derechos y los deberes de los periodistas, pero porque somos el instrumento para que ese derecho se cumpla eficazmente el derecho a la información y a la comunicación. No solamente a poder leer el periódico que quieres o escuchar la radio o la tele, sino también a poder indagar, a poder hacer una foto en una manifestación a un policía sin que el policía te pida la documentación, te sancione, te pide la cámara y luego te multen, claro, y que lo haga el policía o no un juez. El día que la ciudadanía empiece a reclamar ese derecho, como reclama otros que son suyos, igual, y emplice a exigir y los grupos parlamentarios tengan que empezar a hacer caso, porque hasta ahora no han hecho ni caso, bueno, unos más que otros, por supuesto, los gobiernos más que los grupos y tal. Ese día habremos dado un gran paso y empezaremos a ver cómo el derecho a la información y la comunicación se cumple un poco mejor. De momento está bastante malo. Afortunadamente, hay organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Transponación, que surgió hace muy poco tiempo, hace dos años, que está en la misma línea, y poco a poco se va intentando sumar fuerzas. Solo falta la fuerza de la ciudadanía en general y que se convenza a los ciudadanos de que es un derecho suyo, por lo tanto, tienen que exigirlo. Aplausos Entonces, quería empezar diciendo que desde Sócrates, que decidió morir para dejarnos claro que la libertad de expresión es un bien sagrado a defender a los que lucharon contra Hitler, contra el fascismo y contra el nazismo, esos nos dejaron por escrito que los derechos humanos es un bien supremo a defender. Y nos dicen muy claramente que sin libertad de expresión y sin libertad de credo tenemos la suprema obligación de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y es muy fácil. Si no podemos expresar lo que pensamos, esto no es una democracia, esto es una tiranía. Bueno, preguntaros un segundo. ¿De verdad puedo decir lo que pienso? ¿Podemos decir lo que pensamos? Esta es al final la pregunta. ¿Podemos decirlo o no? Bueno, entonces, propositiva. Queremos que este debate sea un poco propositivo y lo que hay que hacer, lo que propongo que hay que hacer es simplemente ejercer nuestro derecho humano de libertad de expresión y de reunión y de ejercer nuestros derechos.